Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado con lo que pasa a última hora. La respuesta de Rusia si Suecia y Finlandia entran en la OTAN. Putih ve una gran advertencia para su país el hecho de que tengan 1.300 kilómetros de frontera terrestre con Finlandia, que ahora serían terreno. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también. Muchísimas gracias. Las candidaturas de los países nórdicos Suecia y Finlandia para entrar en la OTAN es considerada por Rusia como un grave error, según consideró esta mañana el viceministro de Asuntos Exteriores. Es un grave error adicional cuyas consecuencias tendrán un largo plazo, aseguró el viceministro citado por la agencia de noticias rusa Interfaz. Según el funcionario, la respuesta de Rusia dependerá de las consecuencias prácticas de la adhesión de los dos países nórdicos a la Alianza Atlántica. Alta atención, para nosotros está claro que la seguridad de Suecia y de Finlandia no se verá reforzada por esta decisión, sino que el nivel de tensión militar aumentaría. El Partido Socialdemócrata en el poder en Suecia dio luz verde el domingo a la candidatura de la OTAN, poco después de que el ejecutivo de Finlandia anunciara su deseo de ingresar a la organización que Rusia considera como una advertencia existencial. ¿Qué opina de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse, no olviden dejar un comentario en este video y un me gusta también. Muchísimas gracias, esto es Noticias al Día. ...esto fin este domingo a casi ocho décadas de no alineamiento militar. El presidente de Finlandia y el gobierno de este país nórdico han aprobado presentar su candidatura para entrar en la OTAN. La decisión será ratificada posiblemente la semana que viene por el Parlamento, donde también existe un gran consenso entre los partidos políticos. ...hoy es un día histórico, se abre una nueva era, nace una Finlandia protegida como parte de una región nórdica estable, ha dicho en rueda de prensa el presidente Sauli Ninisto. Han pasado muchas cosas desde la última vez que nos reunimos aquí el 24 de febrero, señaló, en referencia al día en el que comenzó la invasión rusa de Ucrania. Una invasión que está transformando drásticamente el entorno de seguridad en Europa. Junto a Finlandia, Suecia también se dispone a llamar a las puertas de la OTAN, pese a la advertencia del presidente ruso Vladimir Putin, quien ha dicho que sería un error. Una vez presentadas las candidaturas, los 30 países miembros de la Alianza Atlántica deberán aceptar su ingreso por unanimidad. Por el momento, Turquía se opone. ...de garancia total y absoluta, y es que el plan de Putin cada día está más claro, y es tomarse todo el este de Ucrania, bajar por todo el sur, por todo el mar de Sof, ahí está Mariupol, en esa dirección, está Crimea, que ya está tomada por él hace varios años, y seguir derecho hasta las fronteras con Polonia, ahí está el mapa. ¿Qué quiere decir esto? Acuérdate que en Sidnistria, en Transnistria, que es el enclave ruso en Moldavia, se han presentado en los últimos días ciertos conatos allí muy extraños, que pueden ser falsa bandera o falso positivo, en lo cual simplemente le daría pretexto a Putin, y sería otra vez repetir el libreto de allí de Lugansk y de Daniesk. La idea es llegar a arrasar todo el sur y quedarse con el sur, prácticamente cercenar a Ucrania para que Ucrania se quede sin su mar de Azov y sin su mar negro, y cortarle toda comunicación con el mundo comercial y prácticamente hacerla dependiente de la misma Rusia. Fíjate los planes de Putin en ese momento. Las cosas están calladas, María Alejandra, en este momento no están muy fuertes los bombardeos solamente en Mariupol, pero es posible que Putin comience ya con más artillería y lo piense dos veces y entrar. Y le está advirtiendo a Occidente, tú lo has dicho, que nadie se meta en Ucrania y que por favor no manden más armas, porque esto pues exacerbaría las cosas y utilizaría armas de nueva generación que nadie ha visto todavía, según él. Increíble esto, llamaríamos descaro lo que dicen desde Rusia cuando es precisamente este país el que está atacando Ucrania desde hace más de dos meses, pero hablabas de bombardeos también, Manolo. Rusia, por ejemplo, atacó Kiev el día en que Guterres estaba visitando la capital ucraniana. Zelensky pide una respuesta poderosa y apropiada. ¿Cuál sería? ¿Se va a dar? Bueno, la comunidad internacional lo está mostrando, acuérdate que esto de cortarle el gas a Polonia, a Bulgaria, esto de que los demás países dicen que no van a ceder ante el chantaje de Putin es hacerle frente a él y a todas sus pretensiones. Esto es bien importante, ¿sabes? Cuando Europa misma, tú sabes que depende considerablemente su desarrollo económico del gas y el petróleo que le compra Rusia, pero cuando la misma Europa sientes que en su conjunto dice no vamos a ceder al chantaje, nos va a tocar aguantar frío, nos va a tocar hacer un esfuerzo enorme en esta primavera-verano y nos va a tocar justamente considerar el gas ruso ya aparte, ahí entonces es cuando tú dices que las sanciones vienen dando resultado y es donde Europa unida va a poder lograr precisamente vencer esta actitud de Putin de cortar los suministros. Esto de querer vender el gas y el petróleo en rublos, tú sabes que ese volumen de rublos no lo consigues en el mercado porque esa no es una moneda internacional desde larga acogida, simplemente empeora las cosas para Putin. Créeme que esta actitud de Putin de cortar el gas y el petróleo va incluso a empeorar las propias arcas de Putin porque son dineros que él no va a poder entrar y no va a poder pagar más esta guerra, María Alejandra. Por otro lado tenemos a la OTAN, ya que estamos hablando también de organismos, dice que la guerra en Ucrania puede prolongarse y durar meses y años, ¿cómo saberlo? Entonces no hay esperanzas definitivamente prontas para que esto se solucione. Yo creo que habría una esperanza, una de las grandes esperanzas, ¿sabes cuál es? El hecho de que las sanciones sean más serias, más contundentes hacia Rusia. Yo creo que ahí es donde se verían entonces los resultados. Hablo con amigos casi a diario de Moscú y muchísimos que son muy proputinistas, otros antiputin. Los antiputin me dicen, te están escaseando productos, estamos viendo escasez. Ahora, hay unas elecciones regionales programadas para pronto, ¿sabes? Y esas elecciones que están programadas ya hace varios años, para estas fechas, pues resulta que ya Putin y el Kremlin están pensando cambiarla. ¿Y sabes por qué? Porque en el Kremlin ya se piensa que a través de estas elecciones podría el pueblo exacerbarse y manifestarse. Y ahí es donde tú puedes ver que las sanciones entonces sí están dando resultados. Repito, aquí las sanciones en un subconjunto y con la fuerza que se requiere no se han hecho. Pero ahora, esto de cortar el gas, créeme María Alejandra que va a poner a pensar a más de uno de los países y van a tener que ceder y ser más fuertes con las sanciones. Y ahí sí Putin va a tener que pensárselo dos veces. Alemania ya dice que está buscando alternativas para no depender del gas ruso, pero me llama la atención y tengo que preguntarte. Manolo, ¿qué te dicen tus amigos pro Putin? Los pro Putin hasta amenazas he recibido en el celular a propósito, en el WhatsApp. Los pro Putin me amenazan. Amigos entrañables de toda la vida en Rusia. Porque es increíble la ceguera total a propósito que tocas este punto. La ceguera total de la gente que sigue a Putin. El cerco mediático es increíble. Todo lo que tú y yo vemos, el mundo libre, lo que ve que está pasando en Busha, en Irvin, etcétera, etcétera. Esto no lo ven ellos, no lo conocen ellos. Y si tú se los cuentas dicen que es mentira tuya, que nada de eso ha pasado, que nada de esas imágenes son reales. Eso me dicen los amigos, bueno amigos entre comillas ya, porque si te amenazan ya está de muerte, tú no puedes esperar mayor cosa de ellos, ¿verdad? Pero es para que tú veas la punta del iceberg de lo que es un cerco mediático en un país que lo gobierna de la forma que lo gobierna dictatorial Vladimir Putin. Yo siempre he dicho que él lo que tiene Rusia es una dictadura democrática. Llegó al poder a través de una democracia, entre comillas, pero lo gobierna en manera y tipo dictadura, ¿no? Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.